Because without you by my side, I would be stuck here on the ground You're lighting up the way, I can see the road ahead of me I won't be stumbling in the dark, your eyes are shining like the stars I was down Hola muchachas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas a otro vlog más ¿Cómo amanecieron hoy sábado? Estamos a 6 de abril, les voy a comenzar un vlog Les voy a compartir un poquito de lo que vamos a hacer hoy sábado El día está muy bonito, está soleado Pablo ya se fue para la Mobo Home y ya lo voy a alcanzar De hecho les quiero comentar de que supuestamente íbamos a empezar bien temprano Pero nos levantamos tarde, bueno ya era necesario también descansar Nos levantamos como a las 8 y media Las voy a llevar para que vayan a mirar ustedes también en la Mobo Home Cómo van avanzando los muchachos Allá estaba trabajando ayer, casi todo el resto de la semana en las tardes Trabajó Pablo con mi sobrino Él estuvo ayudándole a Pablo a terminar ya de arreglar Va a quedar muy bonita, está más bonita de lo que cuando nos salimos Porque ahorita pues ya no hay nada, ¿verdad? Ya está vacío, ya la están arreglando Para ponerla en venta Y primeramente Dios ya como mediados de abril ya va a estar en venta la Mobo Home Vamos lentos porque estamos también haciendo cosas acá en la casa Y a Pablo se le descargó la camioneta temprano Este cuando se terminó su café, su desayuno Me dice, no ya me voy, ya me alcanza Y cada rato que entra me dice, ¿sabes qué? Mi camioneta no prende Y tardó en ir por la batería Fue a comprar una batería y se la cambió Y todo eso, entonces ahorita ya son como a las 12.40 porque Estefanía sale a las 11 Este, y ya me voy a ir Y las voy a llevar conmigo Este, ya estoy lista Me puse mi sudadera porque está fresco Está el día bonito, pero sí está fresco Las muchachas se van a quedar acá en la casa Y ya van a estar, creo que nos van a alcanzar más a rato No sé todavía Paola va a lavar ropa, va a limpiar su baño Se van a cargar de hacer unas cosas En el área de la lavandería Estefanía acaba de llegar Va a doblar ropa, también va a lavar ropa Y pues sí Y me voy a llevar de una vez mi bolsa Por si voy a ir a lamenar Porque me hace falta guante para lavar traste Me hace falta Servilletas Papel, papel O sea, rollo de servilletas Papel de baño Bolsa de basura Y todo eso, entonces Y de paso quiero comprar Este, una carnita para hacer Vámonos muchachas Miren, les quiero mostrar Este, si caben los tres carros Ay, Bella está ladrando Que la acabo de sacar al baño Y no quiero Estefanía siempre batalla para meterse en este espacio Siempre me dice que yo no le dejo espacio Y le digo que sí Acabo de prender mi carro porque Siento que estaba frillito Todavía nos falta para organizar Miren, de este lado Déjenme paro De este lado, miren El mugrero que tenemos Las bicicletas Y esta madera que Pablo la va a ocupar todavía Y el colchón de Paola Que todavía no la he ido a tirar No se ha ido a tirar ese colchón Y ya va a quedar más espacio aquí Y las bicicletas se van a ir para Vamos a comprar una stories En un futuro como en unos meses Cuando ya nos ponen el pasto Para meter las bicicletas La máquina de cortar pasto La máquina de cortar las orillas del pasto Y todo eso Y vamos a tener más espacio acá Y me gusta mucho el color que Pablo le puso Este En la pared Este, mira bonito Ya nos vamos Y por aquí, miren Hay desorden también Miren nada más Todo esto me falta organizar Simplemente nada más aventamos aquí un poquito Y esta parte de acá también Todavía nos falta organizar Teníamos que llegar en la área Donde hace más ruido Acabamos de llegar al amor Oh, miren muchachas Qué bonito Cantan los pajaritos Acabamos de llegar Aquí pasan más carros Allá donde estamos está más tranquilo No hay nada de ruido Nada de bulla Este Miren, estoy mirando Que esta plantita Ya está Ya está brotando Me voy a llevar Miren, acabo de sacudir mi maceta Ayer antes que vine Miren ya Me lo voltearon Me voy a llevar Estas macetas Me voy a llevar también Aquella Porque aquella también Ya está brotando Ya nada más falta Llevarnos el patio Miren cómo está desordenado Y las herramientas de Pablo Y los rines míos Que cuando me fui de vacaciones Sin pedir Sin dar autorización Que diga Me cambiaron los rines De mi camioneta Y la verdad Que a mí me gustaron Estos rines Bastante el color Y ese Pablo De verdad Vamos a entrar Me voy a llevar Este El asador Vine a limpiar el asador Miren muchachas Cómo está mi cocina Miren nada más Amor Las muchachas Acaban de llegar A saludarte Ay Mira Acabo de recargar La mano Ay Siempre hago eso Cada que vengo Con Pablo Y ya Bueno Acabamos de llegar Muchachas Miren nada más Pablo está haciendo Buen trabajo aquí Wow Está quedando Bien bonito Amor Te la rifaste Lo que pasa Es que eso Lo tenías que haber Hecho cuando estábamos aquí Yo siempre quería Que le dieras otro retoque Y otro arreglo Y mira Hasta ahorita que me salí Lo hiciste Porque ahora no hay nada Saluda Hola Buenos días Por ahí anda Pablo Un show de terror De terror Casos criminales Ya vengo A ver No vino el sobrino No Se fue de paseo El sobrino Miren muchachas Ay Ya me manché Déjenme limpiar Ay Que bonito Va a quedar Espero que lo compren Luego Va a quedar bonito Yo sé que a muchos Les va a gustar Van a ver Van a ver la diferencia Cuando lo van a mirar Voy a comenzar A lavar el asador Muchachas Pablo está ya Con su música Ya vine a sacarle La ceniza Del año pasado Por aquí tengo Mi bolso de basura Ya le puse un líquido Todo en la orilla Ya como que Está aflojando La grasa Lo voy a tallar Con jabón Y le puse Un poquito de spray Lo último Que me quedaba Voy a jalar la manguera Hay mucha basura Por tirar Demasiada basura Música 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 ya andamos en la menar me voy a llevar este líquido para limpiar mi parrilla porque no se limpió muy bien hoy también me hace falta uno de este para creo que estas son toallitas creo que sirve mejor este creo me voy a dar la misma marca y está más barato nos vamos al económico a ver que más ay que más me hace falta me acaban de decir las chamacas revisar mi lista porque luego se me olvide oh windes me acaba de decir Paula que es windes déjame agarrar windes vamos a agarrar de este vamos a agarrar de este y vamos a agarrar uno para mi baño porque le compré uno pero allá en la casa tengo uno entonces nada más voy a llevar repuesto nada más voy a llevar un repuesto de esto y esos también me gustan pero el otro día que lo llevé no le pude ay dios mío no le pude este abrir déjeme porque no leí las instrucciones ahora si voy a leer las instrucciones eso me pasa por burra que no leo las cosas lo primero lo primero Pablo lo primero muchachas acabo de llegar yo de la menar pero Pablo fue a comprar para preparar una carnita asada este yo ya acomodé mis cosas que traje no tenemos mucho espacio en la área de la lavandería porque esto ya lo andamos organizando entonces ahí está le dije que me trajera aguacate pero me los trajo pero están verdes se me hace por aquí yo tengo unos miren estos platanitos ya están estos creo que están buenos son los que voy a estar usando ahorita voy a poner a hervir los chiles le dije que me trajera chiles serrano por acá están los chiles serrano también trajo pan voy a hacer frijoles le encargué tortillas me trajo de esta de misión aquí me sacan y la carne nos gusta hacer este tipo de carne que venden acá que sale bien buena esta carne una rachera que viene así en paquete si está caro ese olivo ay dios 21 dólares una libra michelada y guacamole hoy paulo va a hacer carne asada intento poner uno en el toile para ver como que estamos este compreso en la menaga ahorita para los toiles pero la otra vez compré uno y lo tiramos lo tiré entonces ahorita paula lo está mirando a ver como las instrucciones dice paulo que se fue el sol voy a ver como va avanzando porque digo que tengo hambre no hemos desayunado comida o sea comida no hemos desayunado nada más café con pan y eso a las 4 de la tarde sepa lo que más queremos con un pan cada quien y una taja de café eso es todo lo que vamos a comer uno para mí y uno para ti uno para cada quien este aquí estamos en nuestra yarda haciendo nuestra carne asada y los vecinos van a decir esos mexicanos bien raros que están haciendo su carne asada tenemos la música allá adentro porque acá afuera no podemos hacer mucha sí podemos pero no queremos estaba más caliente o temprano y este pues obvio que no iba a pegar el pasto pero entonces aquí van a sembrar hasta en el mes de abril que ya estamos en abril pero creo que como sigue el frío no van a venir en abril entonces por ese motivo es que vamos a tener pasto hasta como para junio todo aquí verdamor esos botes no son de nosotros esos son de la otra casa nueva allá se cruzó ya es del vecino mira allá hay pasto del vecino ya ves que hay un poquito de pasto nos vamos a borrar la cerca en esta parte de aquí pues aquí vas a poner para mis botes de basura en esta parte creo que vas a poner un concreto para la basura para meter una lancha para meter una lancha una lancha tengo mucho frío y pues nosotros aquí no hay nadie ahorita nadie nada más estamos nosotros está bien calmadito esta área hasta allá en la luna para los carros andamos calentando las tortillas aquí la pavola está calentada las tortillas trata de que se caliente como bien doraditas esta bueno no tan doraditas así más o menos miren pablo acaba de traer la carne le quiero dar vuelta la voy a poner bueno lo agarres amor y lo pones acá la primera michelada del verano ay si es cierto la primera michelada del verano este lo pones de la primavera de la primavera amor aquí te puse la tabla para que piques la carne él le va a picar la carne esa tabla ya la agarré para picar primero la usaba para poner mi tabla pero ahorita ya la uso para picar carne no entiendo que tiene porque se tambalea ya se miran las rayas que tiene el cuchillo luego me compre paula otra ponlo amor y empieza a picarla y este ahí te puse el cuchillo está ya el grande o el chiquito no sé con el con el grande está pesado eso así ay que rico vamos a somos bien carnívoros nosotros muchachas en serio no entiendo por qué ayer también comimos carne y vamos a comer carne así que toda la semana por favor puro atún y ensalada atravesado no sé eso ay por eso que les digo que mi tabla ya luego luego está bien cocidita con frijolitos de guacamole y nosotros hacemos la rachera así de grueso no lo hacemos así delgadito nos gusta así no sé por qué vine por este líquido ay ya vienen entrando las muchachas que llevaron a verla al baño vine a traer este líquido que acabo de comprar miren ya terminamos de comer ya ni tan siquiera les mostré tengo un sartén aquí que ya lo lavé les quiero platicar y ya limpiamos la cocina este no sé qué están mirando Pablo estaba dormido todos estos trapos saqué ahorita que se lavaron los trastes con este voy a ocupar y aquí ya tengo falta comprar para poner el jabón este ya limpiamos ay así que esté vacío mucho trabajo ya limpié la estufa de hecho acá en la estufa nada más se hizo los frijoles y los chiles para guacamole y la tortilla pero les quería comentar esta estufa está muy bonita por cierto gracias a todos por sus comentarios la estufa la compramos en la tienda Loss es de esta marca y ya les había comentado en el video que la estufa y el refri son diferente marca pero muy bonito muy preciosa muy chula pero es muy delicada esta parte de aquí cuando ayer el jueves hice caldo de pollo y cuando alzas la tapa pues ya saben que cuando alzas la tapa pues se chorrea lo que es el caldo o el vapor si cae en estas partes y aquí se hacen unas manchas y no se quita ni con jabón ni con cloro ni con nada tiene que ser a fuerza con vinagre y se miran como marcadas como unas manchas marcas así de vapor negras y hasta hoy se los pude quitar tenían varias aquí varias varias que intenté quitárselo hasta ahorita que llegué con el vinagre y ahorita le quiero poner este líquido y ya se quitó entonces este no sé díganme ustedes en los comentarios si alguien no tiene esta estufa o es que es muy delicada pero está muy bonita en esta parte sacó una llama bien grande esta es la mediana esta es la más mediana y esta es la chiquitita y le voy a poner un poquito de este líquido ahorita voy un poquito te lo voy a pasar con esta toalla verde que esta lo usé también aquí ya lo terminé de limpiar con vinagre este nada más es como para dar brillo este no es nada que te quite la mancha y nada la mancha te lo quita el vinagre el jabón o el burro de ay se me olvida el nombre barquipen algo así me llegó un paquete muchachas le digo a Pablo que lo mete miren ahí está la caja ahí está la caja le digo a Pablo que lo mete pero Bella empieza a cantar ahí su canción ranchera esa Bella de veras no puede uno abrir la puerta porque ya piense que ya me voy a ir miren acá esta parada Bella Bella que andas haciendo ahí nos llegó otro paquete y no sé que viene adentro estoy emocionada por abrirlo pero no lo voy a poder abrir ahorita metale amor yo agarro a Bella te va a pegar tu papá con la chancla te van a dar con la chancla le tiene respeto a la chancla Bella pobrecita criatura ve mami van a meter la caja van a meter la caja Pablo se acaba de despertar ¿está frío? Pablo se acaba de despertar vente Bella se echó un sueño como de dos horas ¿verdad? más o menos más o menos ya tenemos dos cajas en la entrada esa tampoco la he abierto todavía y ya llegó otra ¿viene de Amazon? pues es lo que quiero saber ahorita voy a revistar mi correo hola muchachas ¿cómo están? buenos días bienvenidas a otro vlog más ¿cómo se encuentren? hoy estamos a martes no sé la fecha pero nosotros ya venimos llegando al hospital venimos a una cita a una revisión que me tocaba a mí bueno que me toca a mí y este pues tratamos de llegar pasamos a comprar un café ya ni tan siquiera les pude prender la cámara porque ya es un poquito es un poquito temprano salimos temprano de la casa y ahorita ya venimos retrasados no estamos a tiempo tengo mi cita a las 10.45 entonces son exactamente a las 10 y media me sobran 15 minutos pero hay que llegar venía tomando nuestra bebida me pidió ay se mira muy blanca esta cámara que está bien bonito el sol ahorita ahí está este venimos comiéndonos un burrito a la mitad porque venimos con hambre pues no desayunamos nada este venía pasó a comprar bebida y un burrito y ya vamos a subir aquí traigo a la muchacha hoy no trabajó la muchacha y me acompañó a mi cita es que vamos para arriba creo que vamos a ir al tercer piso o al cuarto piso no estoy muy segura a qué piso vamos a ir ya salimos de la clínica muchachas ya pasamos a revisión gracias a Dios todo bien este ahorita ya nos venimos a la tienda este venimos a la clínica al hospital es un hospital donde hacemos nuestro chequeo de rutina ahí tenemos nuestro doctor de cabecera y tenemos que manejar como 25 minutos creo y como otros 5 minutos más para acá está la Hongwood y está la Marshall y estamos mirando con Estefanía que hay bastantes tiendas aquí no había mirado que también aquí está una tiendita de galletas de esas que compré Paula este si apetece pero muchas sucan por aquí estoy con Estefanía vamos a entrar a la Hongwood de ahí queremos ir a comer bueno ya tomamos una bebida ahorita entonces son a las 11 y media exactamente este vamos a entrar a la Hongwood a buscar unas cosas que me hace falta luego tal vez nos bajamos a la Marshall estamos abajito y de ahí vamos a comer y de ahí ya nos vamos porque quiero pasar a otra tienda de ropa que me quiero comprar este algunas ropas para hacer ejercicio que ya todas mi ropa de hacer ejercicio están bien viejitas esta blusita que tengo la compré creo que aquí en Marshall y la ocupo cuando salgo así como que salgo a visitas o hacer mis mandados entonces no la quiero llevar al gimnasio porque hay veces que pues luego se desgasta la ropa cuando uno va al gimnasio vamos a entrar a la tienda a ver que hay a ver que miramos este miren muchachas allá de planta de verano y hay todo lo de verano ay que cosas tan bonitas para el patio lástima que ahorita no vamos a creo que este verano no vamos a tener patio miren nada más estamos planeando con Pablo que si la Mobo Home no se vende luego vamos a hacer nuestra carne asada allá nuestra Mobo Home no yo dejé el mío allá porque ya se había quebrado 30 dólares así que bonito platiquenme ustedes les gusta al verano o les gusta más la primavera porque hay tantas cosas bonitas para poner en el verano estos patitos están bien bonitos este pescado definitivamente no me gusta como pescados como bueno las ranitas todavía ni tampoco este color definitivamente este color no es lo mío bueno digo ahorita que tal vez después cuando ya esté más viejita miren estas flores están muy bonitas pero se me hacen exageradamente fuerte el color pero están bonitas están bonitas me voy por el color bajito déjenme buscar una corona porque desde cuando que vine busqué una corona para la puerta y hasta la fecha no he encontrado exactamente la corona que quiero poner en la puerta la mire en atar y el pelo no me gustó porque también estaba bien cara y bien sencilla miren esta para el verano que bonita esta hay cosas tan bonitas no sé me gustó esta que trae como los tulipanes pero también trae como de primavera y también trae como verano que son estas hojitas miren que bonita esta ira y esta florecita que bonita están miren esta bien bonito este ando buscando cosas para el baño este cuesta 13 dólares 12.99 y lo quiero para poner mis cremas en el baño acabo de agarrar una vasqueta para la ropa de Pablo porque no tiene bueno yo tampoco tengo pero por mientras lo voy a comprar y también acabo de chequear esto para las cucharas que ya lo ordené en Amazon pero resulta que aquí lo encontré el mismo size y es más barato y de esta marca buena miren esta vale 14 dólares 15 y yo lo ordené en Amazon por 30 entonces lo voy a regresar lo voy a cancelar mi orden me lo voy a llevar y me hace falta otro para los test entonces Estefanía también anda miren abajo también traigo otra vasqueta llevo dos una para esta es para la ropa blanca y esta es para la ropa de Pablo todavía me falta la mía y ando buscando todavía un espejo porque mi espejo viejito no sé dónde lo fui a dejar déjame meter la vuelta porque hay gente mi espejo viejito no sé dónde lo fui a dejar creo que se quedó todavía allá hay otras cositas que me falta recoger como del baño que no he hecho limpieza entonces tal vez lo salvo ya no vuelvo a comprar otro hay cosas muy bonitas demasiadas cosas bonitas hay también necesitaba unos de estos para echarme mis joyas que ni tengo por cierto pero usted no se cuenta ay miren que curiosito todo esto me da curiosidad ah miren que hace falta esto para agarrar para colgar toallas eso necesitaba de hecho son para estos son para jaladores no sé cómo le llaman jaladores de los muebles como agarrar les voy a mostrar a compartir mis compras muchachas que no fue gran cosa compré esta cesta o vasqueta no sé cómo le llaman ustedes para ropa sucia esto lo quiero especialmente para ropa de pablo este a ver si entre en el espacio donde tengo pensado colocarlo este compré dos miren compré esta también que lo quiero para la ropa blanca de cloro para water para meter que es un pequeño espacio también en la parte de arriba así lo quiero colocar de esta manera en la parte de abajo en la parte de arriba ahí está pesado esta me costó 20 dólares 19 99 y esta me costó 40 dólares ay se me hizo carajo pero me gustó no se va a acabar va a durar mucho tiempo todavía voy a mirar si entre en ese espacio que tengo pensado si no tal vez lo busco en la Walmart un poco más barato pero hay unas pero más sencillas unas así como sencillas ya las coloqué ya venía peinadita porque venía bien greñuda con el pelo así bien levantado Estefanía ya descansaste te quiero mostrar a las muchachas lo que compré está bonita miren compré este este como le puedo decir esta charola o como se le llama para de mármol lo quiero para mi baño está muy bonito esto me costó 13 dólares también se los mostré creo que por ahí cuando andamos en la tienda trae como unas figuritas de unas hojitas de florecitas así no se mira en la cámara me gustó lo quiero para poner mis cremas todo lo que allá en la otra casa en la Mojón tenía como una torrecita que había comprado en la tienda de Target por 5 dólares pero ya estaba bien cerrosito donde se enroscaba entonces ya lo eché a la basura en eso colocaba todas mis cremas que uso durante como mi cuidado de piel lo que es de noche y la crema de día y el protector solar y todo eso y como mis sesos de los dientes y también compré esto que me hacía falta que ya no me hacía el último que me hacía falta que a ver si entra en el espacio donde lo pienso meter no fue gran cosa eso fue todo lo que agarré Estefanía agarró también unas cosas y esto de las cucharas que también ahorita lo voy a medir en este instante lo voy a medir a ver si entra y si entra voy a ir a Amazon a cancelar mi mi orden para cancelar la otra porque la otra costaba 30 dólares y así me quiero ahorrar 15 dólares creo que fue todo lo que compré este creo que voy a estar así lista para grabar les quiero mostrar el mueble no, no este no lo voy a abrir como les puedo decir no lo miren por aquí está el mueble que nos envió esta compañía con la que vamos a estar haciendo la próxima colaboración en el canal principal estamos bien contentos este de que nos contactaron este esta compañía me contactó ya hace varias más o menos como en el mes de enero febrero en el mes de febrero creo me contactó esta compañía y yo le dije que me tuvieran un poco de paciencia que más enseguida yo iba a trabajar con ellos porque yo estaba ocupada en mi mudanza la verdad que me tuvieron mucha paciencia y hasta ahorita pues me llegó o sea hasta ahorita ya quedé con ellos en que tiempo a este le puse tomate tomate este maíz pero maíz este de lata pero de los como quemaditos asados cebolla morada y tiene chile verde limón y este le puse igual lo mismo más este es de pollo pero este lleve aguacate y este pepinillo miren ya en pepinillo tomate cebolla morada y pimienta sal este lleve poquita mayonesa y este lleve más mayonesa entonces eso es lo que vamos a cenar y unas tostadas después de que terminamos de cenar me puse a lavar los trastes Pablo fue a la casa a la mojón a dejar o a entregar unas herramientas a mi sobrino y me puse a lavar los trastes ya es tarde este ya terminé andaba sacando basura saque basura saque reciclo fui allá afuera y ya nos vamos a ir a descansar me voy a poner a editar un blog atrasado que tengo así que disculpen si los blogs van un poquito atrasados pero es que la verdad que tengo mucho mucho trabajo como ahorita apenas acabo de terminar de lavar los trastes barrí pasé la expiradora terminamos de grabar este para el otro canal ya armamos la mesa luego se los muestro está muy bonita pero muy bonita la mesa este voy a buscar las sillas para completar nuestro comedor porque nada más con esa compañía hice la colaboración este de la mesa ellos no me enviaron la silla la voy a tener que comprar tal vez lo compre en la misma página este ya mire unas sillas tiene sillas bonitas o tal vez lo agarre en otra tienda no sé pero apenas me voy a poner a buscar y también ahorita voy a buscar las cortinas esas cortinas que están ahí que no me gustan para nada nada más las pusimos mientras porque como estábamos mudando nos andábamos así como bien atareados entonces no encontré una cortina no encuentras ahorita una que me gusta la de allá me gusta lo que pasa es que no está planchada pero no se mire como bien acomodadito ya me voy a descansar gracias por mirar nuestro blog gracias por todos sus comentarios este me voy a poner a emparejarme me voy a poner a trabajar con los blogs y voy a tratar de ponérselos en orden y ponérselos a tiempo porque la verdad que siempre se los pongo un poco retrasados verdad que lo siento no es porque quiero ponérselos así sino es que en verdad que ya ando bien ocupada yo sé que muchas de ustedes me entienden gracias por tener la paciencia gracias por entenderme bendición de la vida primeramente que Dios y Dios quiere el amor que les l I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do.